Hoy hace justo dos años que publiqué mi primer vídeo aquí en el canal han pasado dos años muy buenos donde he conocido a muchos amigos y donde he aprendido bastante recuerdo todavía que el primer día que me puse a grabar lo extraño y difícil que era hablarle a la cámara Seguramente ahora te estás preguntando que existen muchos tipos de tutoriales en internet que te explican cómo funcionan este tipo de programas entonces qué es lo que vamos a ver aquí que no haya en este otro tipo de canales que es lo que yo voy a intentar ofrecerte bueno pues yo bueno mi nombre bueno me presento bueno me presento mi nombre es Antonio Escudero y bueno es la primera vez que me pongo delante de una cámara a hablar directamente entonces me está costando un poquito bueno aparte de lo extraño que era verme hablando solo encerrado en mi cuarto por aquellos entonces no tenía ni idea de si alguien aparte de mis familiares y amigos iban a terminar viendo ese vídeo para recordar este momento del pasado que en una secuencia de cine se le llamaría realizar un flashback he utilizado una transición de vídeo donde la primera toma se desenfoca y la segunda se reenfoca acompañada de un efecto de sonido que lo que hace es reforzar aún más esa sensación de cambio de tiempo esta técnica no solamente se utiliza en el cine para recordar sino que también se utiliza para dar paso a un sueño o a una alucinación él y yo estuvimos con una niña yo estaba presente el día en que abrieron su caja yo temería enfrentarme a ella considerando lo que has hecho bienvenido al mundo real es una transición muy sencilla de crear que os dará unos resultados muy profesionales en vuestras producciones en la descripción del vídeo dejaré un archivo con algunos efectos de sonido para que vuestros flashbacks os queden de cine en este vídeo veremos cómo crear una transición flashback o también llamada desenfoque usando el programa adobe premiere estás preparado bueno pues tenemos este ejemplo donde una chica va paseando con su bicicleta y en un momento determinado recuerda a su padre que fue quien le enseñó a montar tenemos ya en la línea de tiempo los clics de vídeo que forman parte de esta pequeña historia y a continuación vamos a crear la transición flashback lo primero que vamos a hacer como esta transición es muy brusca vamos a añadirle al corte entre los clics una transición predeterminada de adobe premiere concretamente la de disolución cruzada vamos al panel efectos transiciones de vídeo y en la carpeta disolver encontramos la transición disolución cruzada la seleccionamos y la arrastramos al corte como puedes ver el cambio ya no es tan brusco a continuación vamos a crearle el efecto y para ello necesitamos usar capas de ajuste para crearla es tan fácil como seleccionar el panel proyecto y en el menú archivo seleccionar nuevo capa de ajuste tener en cuenta una cosa si tenéis otro panel seleccionado que no sea el panel proyecto por ejemplo voy a seleccionar la línea de tiempo si vais a crear una capa de ajuste desde el menú archivo comprobareis que no está disponible por lo tanto aseguraros de seleccionar siempre el panel proyecto otra forma más fácil aún de crearla es ir al botón de nuevo elemento del panel proyecto y elegir capa de ajuste se nos abre la ventana de capa de ajuste con las características de la secuencia por defecto por lo que lo único que tenemos que hacer aquí es darle a aceptar en el panel proyecto se nos habrá creado la capa la arrastramos hasta la línea de tiempo y le vamos a dar una duración de dos segundos seleccionamos la capa y pulsando con el botón derecho del ratón elegimos velocidad duración en el apartado duración tenemos seleccionado cinco segundos lo vamos a modificar para que dure dos y pulsamos aceptar una vez que tenemos la capa con su tamaño la centramos en el corte central la es muy fácil os voy a enseñar un truco os lleváis el cabezal de reproducción justo en el corte de los dos clips colocáis la capa al principio del segundo corte y al desplazarla hacia la izquierda un contador de tiempo aparecerá justo abajo como dura dos segundos muévela hasta que llegues a un segundo y tendrás la capa perfectamente centrada a esta capa de ajuste vamos a añadirle un efecto de vídeo llamado desenfoque gaussiano que se encuentra en el panel efecto efectos de vídeo en la carpeta desenfocar y enfocar lo arrastramos hasta la capa de ajuste y en el panel controles de efecto lo tendremos ya preparado para ajustarlo en la opción desenfoque le daremos la cantidad que nos guste dependiendo del tipo de edición que tengamos digamos que aquí ya entra el gusto personal de cada editor asegurándome primero que el cabezal de reproducción está justo en el medio voy a darle un desenfoque de 100 si os fijáis los bordes se han oscurecido debido al efecto que le hemos aplicado para solucionarlo voy a activar la opción de repetir píxeles del borde y como veis queda solucionado al efecto hay que darle una animación necesitamos que al principio no haya desenfoque que el punto máximo de desenfoque sea justo en la mitad y que al final del efecto el desenfoque haya desaparecidos para ello vamos a activar el cronómetro de animación y se nos creará justo en el medio un keyframe con el valor de 100 nos llevamos el cabezal de reproducción al principio de la capa de ajuste y nos llevamos el valor de desenfoque a cero creándose el keyframe correspondiente para terminar nos llevamos el cabezal al final de la capa de ajuste y volvemos a darle el valor de cero desenfoque si quisiéramos por ejemplo que el efecto fuera más rápido como vimos en los vídeos dedicados a la animación de este canal es tan fácil como juntar los keyframes para que dure menos tiempo la transición lo dejaré tal y como estaba y si lo reproducimos vemos el resultado de la transición que estamos creando para terminarla vamos a crear un resplandor y eso se consigue con los modos de fusión de la opacidad vamos a realizar una copia de la capa de ajuste que tenemos creada y para ello la forma más fácil es una vez seleccionada la capa manteniendo la tecla alt o también llamada opción pulsada arrastrarla hasta el lugar donde queremos que se copie así de sencillo seleccionamos la nueva capa y nos llevamos el cabezal de reproducción justo en el centro en el panel controles de efecto en el apartado opacidad vamos a cambiarle el modo de fusión a sobre exposición de color o sobre exposición lineal dependiendo de cuál de los dos ajustes os guste más yo en este ejemplo usaré sobre exposición lineal de nuevo vamos a tener que animarlos la opción opacidad siempre tiene activo el cronómetro de animación por defecto para crear el keyframe correspondiente pulsaremos en el icono de agregar fotogramas clave una vez lo tenemos creado al igual que hicimos antes creamos un keyframe al principio y al final con valor cero ya tenemos nuestra transición terminada llevarnos la transición a otro corte de la edición es tan fácil como seleccionar las dos capas y manteniendo la tecla alt pulsada arrastrarla hasta el nuevo corte eso sí no olvidar incluir a los clics la transición disolución cruzada este tipo de transición normalmente va acompañada de un efecto de sonido que como os dije al principio del vídeo os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar voy a añadirle los efectos colocándolos correctamente en su lugar ya por último voy a añadirle una banda sonora quedando nuestra pequeña producción completamente terminada bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una transición flashback te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría leer tus saludos o tu comentario suscríbete al canal si te gusta el contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo